El colegio de Ecuador en el colegio San Isidro de Daimiel Superaban los 20 metros de altura y han caído a plomo sobre el patio del colegio aplastando una de las porterías 5 minutos más tarde podrían haber provocado una tragedia En media hora iban a venir a entrenar un equipo de fútbol para un torneo que se celebra todos los años en la localidad y luego aparte estaban los chicos en un curso de... que iban a salir en 5 minutos y ya sabes que los chicos enseguida que salen van a jugar al fútbol y mirad como se ha quedado la portería En Malagón el fuerte viento ha echado abajo toda una pared de 2 metros de alto y 35 de largo No esperaba yo esto, no me esperaba ¿Qué ojo de un chorro de metros que hay aquí? En este caso tampoco ha habido daños personales que lamentar y es que el viento daba miedo Tenemos un portal de horadita y la horadita volaba Que digo, madre mía A mí me da miedo salir hacia la calle Lo sopló mucho Yo en casa lo oía y alguna, la paceta, las tiraba Las ranchas de viento llegaron a alcanzar los 70 kilómetros por hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!